Está investigado por la Policía Nacional, Ramiro García, acusado de supuesta violación a dos menores en este municipio de San Francisco de Macorís. Sin embargo, al ser cohesionado, niega las imputaciones en su contra. A mí me están acusando no sé de qué, porque a mí me tiraron a las 6, 15 de la mañana, rompieron los candados y se me metieron allá a mi casa. Y me dijeron que estaba en toalla, que me estaba bañando. Camino así, y después me pusieron, no, pues la mujer mía me tiró un pantalón. Ahora me dicen que tengo una hora de diarretos aquí, no sé de qué. Pero dicen que es por violación. No, yo no, no, por violación yo nunca he inventado eso. Que sepa yo, que sepa yo nunca he inventado eso. ¿Qué tiene que decirle de eso? Que hay muchos casos que le hay mangancho a uno. ¿Tú la conoces? Pues yo no sé de qué menores me están hablando, yo no sé de qué menores me están hablando. ¿Y dónde tú presides? Yo vivo en el sector Olimpia. Joan Cordero, N.D.M., su noticiero regional.